Saludos familia, el día de hoy tenemos a Battlefield 4, un videojuego que hizo una excelente asociación a su predecesor, Battlefield 3 Y básicamente vino a mejorar la experiencia con nuevos gráficos mejorados, aunque también conllevó algunos pequeños problemas Pero a día de hoy, en pleno año 2024, Battlefield 4 sigue siendo uno de los videojuegos más visitados por todos los videojugadores a lo largo y lo ancho del mundo Que le encantan los shooters realistas con algunos toques de destrucción masiva en sus campos de batalla Además de dinámicas muy diversas en las distintas estructuras, mapas y locaciones donde se vienen a encontrar todos estos jugadores Así que veámoslo ya familia, rueda presentación Vamos a ver el tutorial completo, si primera vez que veis esto y si no, bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Editores de lenguaje, ¿cómo se hace esto? Le damos clic derecho a editar, le damos ejecutar esto también Dije, pero no lo aclaré muy bien, que con este Battlefield 4 vamos a poder consultar nuestras estadísticas igual que con el Battlefield Bueno, y sé lo que muchos me vais a decir, bueno RGH tío, ¿qué opinas de este videojuego? Bueno, a mí me parece sumamente increíble, una mejora considerable Hey tu, el que está mirando este video ahora mismo y estás a través de la pantalla Pienso que seas un apasionado del mundo de los videojuegos y quieras saber por qué el día de hoy te voy a explicar Cómo jugar Battlefield sin restricción y totalmente gratuito en pleno 2024 Y espero que al futuro siga funcionando aunque haya muchos años en la plataforma ¿Y qué vas a poder encontrar en este nuestro tutorial? Bueno, básicamente una guía paso a paso detallada de cómo conectarte a jugar y disfrutar en las plataformas de ZLMU Y 34 Launcher de este increíble videojuego Vamos a acceder a una comunidad global que tiene a miles y cientos de gamers Disfrutando en la plataforma a día de hoy Además de todas las condiciones legales, formas muy fáciles y muy sencillas Para que tú puedas disfrutar y puedas unirte a esta comunidad global de los juegos de disparos en línea o de modo verde Espero que disfrutes de este tutorial y puedas encontrar la respuesta sí o sí acá A ver familia, aclaración importante Para poder obtener videojuegos desde acá desde Cuba o desde cualquier parte del mundo Aparte de que en el tutorial se los voy a explicar más a detalle Os voy a dejar sí o sí mi número de WhatsApp para que me podáis ver Os voy a decir, RGH mi yo no encuentro el enlace del de descarga Pero también dentro de la prueba de tu plataforma de ZLMU Hay un enlace de descarga, lo que está en el Dropsport ruso Que se llama Orphisher o una cosa así del estilo Ustedes lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla Y una vez que tengáis ya esto, vais a poder descargar el videojuego sin ningún tipo de problema Aunque podéis conseguir el cliente desde cualquier sitio Podéis tener un cliente pirateado, podéis tener el cliente original Podéis tener el cliente que sea, como si lo habéis bajado de empresa Un subjeto Y lo vas a poder utilizar y actualizarlo con las cosas que reflejo en el tutorial Así que espero que esto os quede muy claro Que eso es algo más importante para ustedes en el preciso momento que estéis viendo este tutorial Bueno, y lo voy a decir yo antes de que vosotros lo penséis o lo digáis Sé que muchos me vais a estar diciendo RGH Este video básicamente es lo mismo que ya enseñaste previamente Pero no, hay detalles distintos y algunas pequeñas cosas que cambian Pero en la base del tutorial, lo más fácil de crearse la cuenta, la plataforma y todo Viene siendo lo mismo Así que espero que os sirva muchísimo y lo podáis utilizar de forma muy práctica y muy sencilla Quedaos a ver el tutorial completo si primera vez que veis esto Y si no, bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Espero que me lo apoyéis, dejéis vuestro comentario, vuestro like si os ha servido muchísimo Y dentro ya con el material del tutorial Bueno familia, para el tutorial de este día de hoy Lo primero es lo primero Os voy a dejar una carpeta con todos los archivos que vais a necesitar ahora mismo en pantalla Esta carpeta os va a servir para todos los tipos de videojuegos que podéis encontrar dentro de la plataforma ZLMU Y el Z Origin, que es muy fácil y muy sencillo Lo primero que vamos a necesitar, sí o sí, es instalar todas las aplicaciones necesarias ¿Cuáles son las aplicaciones necesarias? Básicamente el Anti-Shift, el Launcher y el Z Origin ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, muy más fácil y muy sencillo Le damos doble clic a 34 Launcher y lo instalamos ¿Dónde se va a instalar? En la carpeta XV Por si vosotros tenéis alguna duda, queréis revisar los archivos y todo Pero bueno, os digo que es totalmente seguro, totalmente legal Y hacen una gran preservación por el medio y por la conservación de los videojuegos Y bueno, por acá también, una vez que le demos a instalar, que es muy fácil, muy sencillo Le damos a instalar, una vez que termine, os va a salir una pantalla como esta Finalizar y listo Yo no lo instalo porque obviamente ya lo tengo El Pump Booster, bueno, que es el Anti-Shift Muy fácil, muy sencillo, lo instaláis dándole siguiente, siguiente, siguiente Sin ningún tipo de problema Lo otro que necesitáis es el ZL Origin Básicamente es una modificación del Origin Que le deis aquí, ok, no sé qué Le das crear el acceso directo, le das siguiente, siguiente Y lo instaláis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo Una vez que ya tengamos todas estas cosas listas Podemos borrar y quedando con solo los compartidos Para que no perdamos los picheros en caso de que nos caiga algún virus O algún error en la computadora Por lo tanto, a ver si, yo os garantizo que todo esto es 100% seguro Ya llevo más de dos años utilizándolo y sin ningún tipo de falla Sin ningún tipo de problema, todo va Una vez que ya terminemos todo eso Vamos a tomar el Battlefield como ejemplo del día de hoy Una vez que estemos aquí en nuestra carpeta Que obviamente vamos a tenerla que crear en nuestra carpeta de videojuego Que se llame ASISTETLM Pueden ponerle otro nombre, pero yo os preferiría que le pongáis este nombre Vamos a crear dentro de esa misma carpeta Dos carpetas más que se llaman GAMES y CACHE Básicamente estas dos carpetas nos hacen falta sí o sí Y dentro de GAMES vamos a accesar para poner los archivos de nuestro Battlefield El cliente de Battlefield que vayas a utilizar Lo podéis descargar de donde sea, lo podéis copiar pirata Lo podéis usar el original de Steam, el que querráis Os va a funcionar sí o sí Lo que tenemos que colocarle son estos picheros que están acá Esto es solo para los que tienen los clientes que no son el de Steam Por esto si tenéis que utilizar estos archivos Los mováis hacia acá Y una vez que mováis estos archivos Vais a ver que os va a pedir aplastar Ustedes le dais que sí, sin ningún tipo de problema y todo esto Y también vamos a necesitar estos otros archivos de lenguaje Que igual le vamos a reemplazar sin ningún tipo de problema, ningún tipo de fallo Y veis, le dais reemplazar Si tenéis algún copiador que sea distinto al copiador que yo utilizo de Windows Bueno pues, tenéis que darle a aplastar a los archivos obligatorios No aplastéis diferente, te vas a aplastar directamente Otra cosa muy importante que necesitáis saber para las personas que tengáis El cliente original de Battlefield O sea, que lo tengáis de Steam o de cualquier sitio de este estilo Los archivos que tenéis que copiar son todos estos que están dentro del SETA Que nosotros también lo vamos a tener que copiar para nuestro destino Los de clientes no oficiales Una vez que tengamos todos estos archivos ahí Vamos a ir a los editores de lenguaje ¿Cómo se hace esto? Le damos clic derecho, editar, le damos ejecutar, es totalmente seguro Y acá nos aseguramos de cambiar estas direcciones Lo que está acá adentro Como podéis ver Que tenga el mismo nombre de nuestra carpeta Que obviamente si vosotros lo tenéis bien Es solo cambiar la dirección hasta aquí Una vez que hayan cambiado la dirección Que la dirección se cambia copiando aquí Por ejemplo, le dais aquí y le dais aquí Y veis que automáticamente se cambió la dirección Ustedes tenéis que quitar lo de Battlefield Obviamente porque yo estoy copiando completa la dirección Y lo tenéis que hacer en todos los archivos Una vez que hayáis hecho eso Guardáis los cambios Por ejemplo, la deis aquí a guardar Y le dais doble clic a ejecutar igual Y os va a salir otro cartel de aceptar Y listo Una vez que ya tengamos eso Esto solo se aplica para Battlefield 3 en concreto Por eso es que os lo quise explicar Porque hay que cambiarlo de idioma Los demás ya vienen con el idioma español O español México O cualquier otro idioma de este estilo Y bueno, si lo queréis cambiar para otro idioma Pues básicamente lo tenéis que modificar Y solo nada más necesitáis hacer Aparte del cambio que ya os mostré anteriormente Poner acá en donde dice el idioma Vuestro idioma Que para esto os voy a mostrar ahora mismo en pantalla Todos los idiomas Cómo se ponen Y todas las cosas que necesitáis Para poderlo poner Y bueno, básicamente Cómo se describe vuestro idioma En un traductor normal de Google De toda la vida Y ya Eso es lo que tenéis que hacer Bueno, lo otro que vamos a necesitar Es ya sí o sí Irnos a registrar a la página ¿Cómo se llama la página? ZLMU.NET Lo escribís Lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla Sin ningún tipo de paga ni nada Vamos a ir a donde dice Register A este apartado de acá Que nos va a salir en inglés Y una vez que eso Colocamos nuestro nombre de usuario Y colocamos nuestro correo Y colocamos nuestra contraseña Vamos a recibir un mail Que os voy a estar mostrando Cómo se ve Que es básicamente Para activar la verificación O sea, de que la cuenta Es una cuenta fiderigna O sea, es una cuenta real Y una vez que hayamos hecho eso Que es dándole con este botón De aquí de Register Lo otro importante es que nuestro nombre Solo se puede cambiar cada 30 días No podéis estar cambiando el nombre Nada por el estilo Cada vez que queráis Si sufrís un baneo Vuestras estadísticas Dentro de la plataforma Se van Al igual que si cambiáis Vuestro nombre También perdéis vuestras estadísticas Tenéis que mantenerlo Y bueno, si os banean Por alguna cosa Alguna ilegalidad Por no cumplir las reglas del sitio Vuestro problema Y vuestra responsabilidad Así que ya lo sabéis Y una vez que le demos a registrarnos Ya nos va a mandar nuestro mail Una vez que ya Hemos registrado nuestra cuenta Y todo Yo os voy a estar enseñando Una cuenta secundaria que tengo Vamos a ir aquí A donde dice Series Y vais a ver en un momento Dejen mi iniciar sesión Acá donde dice Series Os voy a mostrar en un momento Todas las configuraciones que tenéis Aquí vais a poder encontrar Toda esta misma información Que yo voy a estar dando en el video Pero bueno Yo os la traje más resumida Y de forma más precisa Para que todos tengáis acceso a ella De forma fácil y sencilla Porque la gran mayoría de la información Se encuentra en inglés Entonces vamos a ir acá Donde dice Pregunta Recurrente Y podéis encontrar Todos los tutoriales Que hay dentro de la plataforma Si queréis saber Acerca del servicio Tener los status O sea para checar Vuestro status La cantidad de conexiones Las veces jugadas Todo lo que han hecho Y todas estas cosas del estilo Si tenéis algún baneo Y todo eso También tenéis aquí La lista de servidores Todas las cosas que tienen montado En el sitio Los videojuegos y todo Acá podéis apelar los baneos O ver las personas Que han sido baneadas Por acá tenéis los comentarios Para dejarles Sugerentes al sitio Y poder mejorar la experiencia De muchos jugadores Incluida la web Y ya en lo que es Las configuraciones más personales La plataforma funciona 24-7 Todo sin problema Y bueno Voy a enseñaros acá Todas las configuraciones Podéis cambiar la contraseña Sin ningún tipo de problema Podéis cambiar vuestro mail Podéis borrar vuestra cuenta Podéis ver las estadísticas Que tenéis En cada uno de los videojuegos Que están disponibles Acá en la plataforma Podéis subir vuestras imágenes Para el perfil Podéis hacerlo todo Desde acá Y sin ningún tipo de falla Sin ningún tipo de problema Todo al momento Y eso También podéis añadir Una lista de servidores De vosotros favoritas O incluso Crear vuestros propios servidores Lo que bueno Esto es para crear Vuestros propios servidores Punto y aparte Después se lo explicaré Más adelante Pero funciona Si lo queréis Y si lo deseáis Bueno familia Lo único que va a cambiar En referencia Al tutorial anterior Y cabe mencionar Dos o tres cositas Que lo dije Pero no lo aclaré Muy bien Que con este Battlefield 4 Vamos a poder consultar Nuestras estadísticas Igual que con el Battlefield 3 anterior Vamos a poder jugar Multiplayer Vamos a poder jugar La campaña De single player Desde nuestros 34 launchers E incluso Vamos a poder hacer Pruebas de rendimiento De las armas El largo La distancia Todas estas cosas Incluso calibrar algunas de las armas Para mejorar Y ser mucho mejores En el online También tenemos Las configuraciones Acá Donde podemos añadir Algunos inyectores Y cosas del estilo Pero bueno Algo que a nosotros Nos interesa Es como unirnos Y como jugar Yo a día de hoy Os aconsejo Los servidores rusos Más bien Pero bueno Aquí hay servidores De todo tipo Servidores latinos Servidores brasileños De todo Variadas Variadas Vais a poder encontrar acá Y como veis Ahora es mi tico Podéis conectaros acá De forma muy fácil Muy sencilla Y ya le dais a join Y ya os podéis unir Cabe recalcar también De que con el ZClient Podéis lanzar cualquiera De los videojuegos Sin ningún tipo de problema Aquí le dais a lanzar Y podéis escoger Varios de los videojuegos De los battles Yo ahora es mi tico Os voy a estar enseñando Cómo es la partida Por dentro Cómo funciona todo La velocidad de carga Pero bueno Ya esto es lo mismo Que vais a tener que hacer Que espero que si habéis Seguido un tutorial Al pie de la letra Lo vais a poder Ejecutar todo De forma muy fácil Y muy sencilla Y vamos ya a entrar El material de partida Bueno una vez que ya Teníamos todo activado Y todas las cosas Os tuve que mostrar La cuenta mía principal Motivo el cual Tenía la primera cuenta La cuenta secundaria Baneada No sé por qué Porque creo que también Si tenéis vuestro hardware Baneado de la plataforma No podés jugar Porque la cuenta Aquella la puse En otra PC Cosas que pasan Pero bueno No ostenta eso Vamos ahora sí o sí A lo que importa Que sería lo siguiente A la hora de ya Ustedes tener el setacling Que lo ejecutáis Desde dentro De vuestro propio videojuego Falta colocar Vuestro correo Y vuestra contraseña Le falta dar a login Y yo os aconsejo Marcar el autologin Para cada vez que lo abráis No tengáis que teclear La contraseña O darle a login Sino que sea automático Y una vez que ya tengamos eso Vamos a utilizar La otra parte importante De esto Que acá podemos lanzar Poder cualquier videojuego Que tengamos Para apreciarlo y todo O podemos refrescar Para cargar Todo nuestro listado De videojuegos Como podéis observar Yo tengo bastante Vamos a ir al ZL Origin Que el ZL Origin No es más Que el sitio Donde vamos a poder Descargar y actualizar Todos nuestros videojuegos En el caso del día de hoy Nos ocupa Battlefield O sea que vamos a ir Al videojuego de Battlefield Porque obviamente Vamos a aparecer acá Donde dice tienda Nosotros nos interesa ahora La tienda Que vendría a ser la página Y nos vamos a ir a videojuegos Vamos a escoger Nuestro videojuego Battlefield Que como podéis ver aquí Hay cientos de videojuegos Pero bueno, vamos ahí Vamos a la información Y a vosotros Os va a salir Jugar directamente Pero yo os aconsejo Que actualicen todo completo O el de acá Que le deis clic derecho Y aquí os va a aparecer Para actualizarlo En caso que no lo tengáis Actualizado Y con todos los DLC Y todas las cosas Como ven Todas las actualizaciones DLC Micropagos Todas las cosas Están ahí Al full sin problema De ningún tipo Y lo otro Sumamente importante Acá podéis completar Todos los logros Del videojuego Todavía a día de hoy En pleno 2024 Y espero que a futuro Sigue igual Y una vez que ya hemos hecho Todo esto Bueno, pues vamos a jugar El videojuego También podéis añadir A vuestros amigos Acá Podéis ver vuestro Perfil de Origin Podéis hacer Todas estas cosas Que vosotros queráis Cosas sumamente importantes Acá dentro de esto Antes de descargar O instalar Porque el videojuego Vais a ir aquí A Origin Os vais a buscar Ajustes de la aplicación Y en ajustes de la aplicación Vais a ir a Origin Juegos En Origin Juego Tener que tener todo Yo estoy pasando por esto Para que veáis que lo tengo De una forma muy práctica Y muy sencillo Y acá Le vamos a dar A cambiar la dirección Para que se cambie la dirección Hacia la carpeta ¿Cómo se hace esto? No tenéis que escoger Como tal acá Y dentro de la carpeta Juego No, no, no Tan solo tenéis que escoger Esta carpeta En vuestra carpeta de juegos Cállate la carpeta que crearon De ZLMU Le dais selección a carpeta Y automáticamente Se os va a poner Tanto la carpeta de game Como la carpeta de cacheta Entonces la tenéis creada Previamente Y tenéis vuestros videojuegos Adentro Una vez que hayáis Hecho todo eso Mantén todas las configuraciones Como están Y una vez que ya hemos terminado Todo este apartado Vamos a enseñar La cola de descarga Tiene varios videojuegos O sea No solo el Battlefield Y estas cosas Sino que tiene Muchos, muchos videojuegos A ver Se las voy a enseñar De acá abajo Y vais a ver Todos los videojuegos Que están actualizados Y todos Sin problemas de ningún tipo Y una vez que ya hemos hecho Todo esto Vamos ahora sí o sí Con la otra parte del tutorial Que es ya 34 Launcher Que es el uso Que ya se le da aquí El 34 Launcher Es muy fácil Y muy sencillo Ya vais a tener Todo esto aquí Le vais a dar a connect Y una cosa sumamente importante Aquí vais a seleccionar El videojuego Que queréis lanzar Le vais a dar aquí En set Y vais a buscar El videojuego Que vosotros queráis O que vayáis a jugar Por ejemplo Yo voy a buscar acá rápido Voy a meternos acá Vamos a ir acá Y el Battlefield Y le damos aquí Y le damos Autorun Z Clean Launcher Tube Start Para que cuando una vez que lanceis El 34 Launcher Se lance el Z Clean Y ya esté logueado A vuestra cuenta Y tan solo tendréis que darle A con él Es muy fácil Muy sencillo Y sin ningún tipo de problema Y tienen dos idiomas Inglés o en ruso O colores Tenéis rojo y naranja Una vez que eso Ya por ejemplo Vamos a ir a Battlefield 3 Vamos a ir aquí Al multijugador Y por aquí también Podéis jugar el cooperativo Podéis jugar el single player Todo sin problema De ningún tipo Y bueno Acá veis Todos los distintos servidores Que hay Yo os aconsejo Siempre meternos En los más poblados Que están en Rusia O por acá En el Amster Land Que está para acá Para Latinoamérica Que podéis jugar Sin ningún tipo de problema Y sin ningún tipo de país Aunque estos Están todos desbloqueados Y estos te dan La experiencia por dos Que es súper interesante Para subir un poco más rápido De level Cada vez que matéis Saludéis Bueno Lo que ustedes conocen De Battlefield Y lo que vais a ver En el video Espero que os haya servido muchísimo Y me digáis Vuestros comentarios O cualquier duda Estás viendo el video Por favor suscríbete al canal Para que la familia Siga creciendo Activa la campanita De notificaciones Para que seas el primero En enterarte de un nuevo video Deja tu comentario Y tu opinión En la parte de abajo Además de Dejar tu like Porque si no El editor se pone bravo Y no quieres seguir editando Más videos Para que tú sigas viendo Y comparta el video Ya que estás por ahí Con una persona Que le pueda resultar útil Bueno Y sé lo que muchos Me vais a decir Bueno Che tío Que opinas De este videojuego Bueno A mi me parece Sumamente increíble Una mejora considerable Contra la versión anterior Y como podéis ya apreciar Los gráficos Son totalmente renovados Digamos que hay Bastantes actividades Si os gusta Battlefield 3 Os va a encantar El 4 Además no poder Y bueno Literalmente Aquí estáis viendo Una zona de guerra Yo estoy acá Con mi arma Caminando Me estoy buscando Llevarme un buen balazo Y bueno Básicamente Nos estamos metiendo Acá en zona de combate Hostia 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 Como era lo del cuchillo Se me acabo de olvidar Ya se me olvidó Hasta como disparar Con un cuchillo O sea Está como Con un cuchillo Acá en esta zona Ok 8 Me acaban de Hostia Hay que joderse Bueno Por lo que podéis ver Los gráficos Son increíblemente Impresionantes Y si os encantan Los Battlefield Este os va A flipar Bueno Literalmente Es todo esto Yo os voy a ir dejando Por acá Espero que disfrutéis Muchísimo del video Que les dejéis vuestro like Vuestro apoyo Vuestro comentario Que a mi me ayuda Muchísimo A seguir creciendo Y trayendo contenido Cada vez más reciente Por acá tenemos A nuestros compañeros Que están intentando Hacer algunas cosas Que voy a hacer La mayor locura que hay Frutal Madre mía Ya me acaban de matar Bueno Espero que disfruten muchísimo Nos vemos a la próxima Chao Chao familia Espero que te haya gustado Muchísimo el video Por acá te voy a estar dejando Otro video sugerido Del mismo tema O más contenido del canal Y acá abajo Podrás suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que seas el primero En enterarte De los nuevos videos Te mando un saludo Desde acá Desde Cuba Nos vemos a la próxima Chau